Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar cambiando la resolución ahí de los píxeles en tu pantalla. Lo que vas a ver a continuación es una aplicación totalmente gratuita, liberada por este desarrollador Source Location, así que te recomiendo que le estés siguiendo en su cuenta de Twitter para estar al tanto de las últimas novedades de esta aplicación. Recuerda que te va a funcionar siempre y cuando tú te encuentres en alguna de estas versiones de iOS, sin importar el iPhone, iPod o iPad, las condiciones que se encuentren en estos iOS y lo puedes estar consiguiendo. Si es que tú estás en una versión superior, lo que te recomiendo es que estés bajando por lo menos a iOS 16.1.2 con este tutorial que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Lo que hay que hacer a continuación es simplemente estar ingresando a Safari a este enlace que te voy a dejar en la descripción del video y tienes que estar descargando la aplicación Reset16 que en el día en el cual se grabó este video va en la versión 1.1.2. Simplemente tienes que estar tocando allí en el archivo .ipa. Una vez que lo hayas tocado, tienes que esperar a que aparezca este mensaje. Vamos a presionar allí en descargar. Vamos abajo ahí a la flechita en la descarga y vamos a estarlo presionando. Venimos acá otra vez a las descargas y ahí se va a encontrar la aplicación. Recuerda que tú la vas a poder estar instalando en tu dispositivo sin la necesidad de un computador gracias a Trollstore. La condición es que te encuentres en alguna de estas versiones. Ahora, si tu equipo se encuentra en una versión superior de iOS, lo que tienes que estar haciendo ahora mismo es estar ingresando a tu computador con Windows o Mac OS y estar descargando la misma aplicación que bajamos recién de nuestro dispositivo. Tocamos allí en el archivo .ipa. Esperemos a que esta haya descargado. Luego ya sabes que tienes que estarla instalando allí en tu dispositivo utilizando una herramienta como por ejemplo la de Altstore. También te va a servir tres uTools. Al igual que SideDotly, estos tres tutoriales van a estar en la descripción de este video. Ahora yo voy a ocupar esta última para hacer la demostración. Ya sabes que tienes que tener instalada la última versión de iTunes y no tiene que ser la que se descarga desde la tienda de Microsoft para bajar la versión correcta. Ya sabes que tienes que estar presionando estos enlaces y luego tienes que estar eligiendo cuál versión de SideDotly quieres utilizar, ya sea para Windows o Mac OS. Una vez que hayas descargado e instalado la que tú quieres en tu dispositivo, lo que vamos a hacer ahora es estar abriendo la herramienta teniendo conectado nuestro dispositivo allí al computador. Y acá nos está mostrando nuestro dispositivo y ahora lo que hay que realizar es simplemente estar arrastrando este archivo .ipa dentro de la aplicación. Y si quieres estar viendo cómo yo la tengo configurada, ahí tú puedes ver los ajustes. Luego presionamos acá en el botón de Start y al tocar en estas flechitas va a aparecer todo el progreso de instalación de esta aplicación dentro del dispositivo. Esperamos allá que avancen los porcentajes y cuando acabe va a aparecer acá el mensaje de Dan. Ahora podemos continuar en nuestro dispositivo. Ahora, si tú estás en iOS 16, lo que tienes que estar haciendo ahora mismo es activar el modo desarrollador. Tú sabes que si no lo haces, no vas a poder estar abriendo la aplicación. Así que este paso es obligatorio. Y cuando volvamos a nuestro dispositivo, venimos acá a la pantalla de inicio y ahí se va a encontrar la aplicación. Recuerda que si intentas abrirlo como no la instalaste desde el App Store, te va a decir que viene de un desarrollador no confiable. Para darle los permisos, le vamos a dar acá en Cancelar. Luego debemos dirigirnos acá al ícono de las configuraciones de iOS. Y luego que hayas ingresado, tenemos que estar bajando hasta donde aparece acá en General. Vamos al final a donde dice en Administrador de dispositivos y VPN. Y ahí se va a encontrar el correo electrónico con que instalamos esta aplicación recién con SiteLoadly a nuestro dispositivo. Y una vez que estemos acá, recuerda que tienes que estar conectado al Wi-Fi o a los datos móviles. Y tocamos acá en el botón de Confiar. Le damos otra vez ahí en Confiar. Y ahora podemos regresar con toda tranquilidad a la pantalla de inicio para estar abriendo otra vez la aplicación. Y ahí la vamos a estar teniendo para ser utilizada. Si es que te llega a aparecer este mensaje, dice que tenemos que tocar en OK para que esté corriendo el exploit y funcione esta aplicación. No te preocupes que es totalmente seguro. Así que le vamos a dar allí en OK. Y a continuación, esas medidas que aparecen allí las puedes estar memorizando, anotando o lo que yo te recomiendo, que tomes allí una captura de pantalla para estar guardando ese valor para que lo recuerdes luego. Si es que tocamos ahí abajo a la izquierda, en el botón de About, lo que nos está apareciendo son las versiones de iOS en las cuales se puede estar ocupando esta aplicación que es totalmente seguro. Nos aclara de inmediato que para estar revirtiendo los cambios que hagas y que no te llegue a gustar la resolución, bueno, tienes dos opciones. O escribir los mismos valores que aparecían allí al principio cuando abriste la aplicación, los que corresponden a tu dispositivo. O estás realizando un reinicio forzado, un hard reset. En otras palabras, si es que apagas y enciendes el dispositivo, todo va a volver tal como lo tenías antes. También ahí aparecen los créditos a todas las personas que han aportado de una u otra forma a la creación de esta herramienta. Y abajo a la derecha está el Discord. Si es que lo presionamos, va a ser todo lo que es un chat en vivo, donde tú vas a tener soporte del creador de esta herramienta y de otras personas que lo estén utilizando. Entonces la pregunta viene a ser, ¿qué valores puedo estar colocando entonces aquí en todo lo que es el largo y en el ancho de nuestro dispositivo? En realidad puede ser cualquiera. Bueno, vamos a estarlo borrando y vamos a colocar 1200x700 en este iPhone 8. Luego vamos a tocar ahí en el botón naranja de Z Resolution y se va a realizar ahora un Respring en nuestro dispositivo, un reinicio rápido. Una vez que vuelva el equipo, ya de inmediato vas a empezar a notar allí los cambios porque los íconos como que están ocupando de mejor forma el espacio allí en la pantalla de inicio. Y si tú quieres estar viendo nuevos valores para estar cambiando acá la resolución, en la descripción de este video yo te voy a estar dejando este enlace que corresponde a esta página de iPadizate, en la cual aparecen las resoluciones con los píxeles de todos los iPhones. Tú simplemente tienes que estar acá explorando y estar probando. Yo lo que te recomiendo en particular es que si tu equipo tiene Touch ID, pruebes con las resoluciones de otros dispositivos que también tienen Touch ID y si tu dispositivo tiene Face ID y también lo hagas probando dispositivos que tienen aquellos y no, igual vas a poder estar cambiando la resolución, pero no va a quedar muy bien. Bueno, hagamos la prueba, coloquemos la del 14 Pro Max en este iPhone 8. Entonces estos valores que aparecen acá en pantalla son los que tenemos que colocar en la aplicación. Entonces vamos a ir a Reset 16 y colocamos entonces los valores. Una vez que lo hayas hecho, simplemente hay que presionar allí en el botón naranja de Set Resolution y cuando lo presionemos se va a hacer un Reset, un reinicio rápido de nuestro dispositivo y cuando volvamos ya vas a notar cambios de inmediato. La pantalla se ve ahí mucho más angosta y claro, los íconos, la distribución no está bien porque estamos utilizando la resolución de un iPhone que tiene pantalla Max y que tiene Face ID en uno que no tiene pantalla Max y que tiene Touch ID. Pero al final de cuentas el iPhone es totalmente funcional. De hecho, si regresamos acá a Safari a la página de iPadizate para estar viendo otras resoluciones vamos a estar colocándole la del 8 Plus que viene a ser como este mismo dispositivo pero con la pantalla más grande. Entonces como acá ya tenemos esta resolución son estos los valores que hay que estar colocando allí en la aplicación. Entonces vamos a estar yendo a ella, la vamos a abrir acá y vamos entonces a estarlo escribiendo. Luego simplemente presionamos ahí en el botón de Set Resolution se va a hacer el Respring el reinicio rápido en el dispositivo y ya de inmediato vamos a empezar a notar cambios la pantalla ya no se ve tan angosta los iconos ya se ven un poco mejor. Bueno, entonces ya podemos ver que efectivamente la resolución tú puedes estar jugando con ella y no se tiene allí ningún tipo de error. A lo mejor en lo visual se ve un poco extraño pero recuerda seguir el consejo que si el equipo tiene Touch ID utiliza entonces una resolución de pantalla que tenga Touch ID y lo mismo con los del Face ID. Bueno, tú puedes estar jugando acá también acá puedes colocar otros valores no tienen que ser necesariamente los que aparecen ahí en el listado que veíamos recién y una vez que lo haga te das cuenta va a ser el Respring. Bueno, y al jugar con estos valores se ve más angosta los números se ven un poco más grandes y los iconos aparecen distribuidos de esta forma entonces es cosa de ponerse a probar y ver cómo al finalmente tú te sientes más cómodo allí con tu equipo. Recuerda que si le haces el reinicio forzado si es que apagas y enciendes tu dispositivo ahí todo va a estar volviendo a la normalidad. Bueno, y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.